¡Suscríbete al canal! 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 y ha aguantado ahí una de hierbalazo, igual hubiera sido un poquito más eficaz por el peso, pero es lo que hay, psicotrinadoo, como aguanta el madafaka, esos pokémons hay tanquecillos, una carga de experiencia, pero suficiente para subir a nivel 45, así me molestará un pokémon menos, mantine, ok, visto visto, vamos a cambiar a chispitas, aprovechamos su doble efectividad y un rayo, lo mandamos al infierno, ahí está, mantine, rayo, va a dolar, y mucho, y nivelito también que va a pillar mis chispitas del lujo, fijaros, es que voy con pokémon de nivel 40 y poco, vale, y la liga, vale, hasta un nivel, no sé cuál era el pokémon de más nivel, quizás 64 o así, de cintia, no recuerdo, pero son todos 60 y pico, o sea que, oh, imagina, oh, ya, ya tengo miedo, ya tengo miedo, estoy, estoy acojonado ya, ya veréis, ya veréis, nos van a dar pal pedo, espero que vosotros vayáis más preparados, si habéis peleado, si derrotáis a los pokémon salvajes, por ahí es más normal, vale, yo soy un cabezón y me gusta hacerlo difícil, también es un mejor reto, no sé, no me aburre tanto, oh, maestro manantía, ya sabemos de qué gimnasio, lógicamente en el gimnasio de agua, es que yo también, combate doble, mi sueño es nadar en todos los mares que hay en el planeta, aquí, más allá en todas las regiones, antes del combate hay que respirar profundamente, ok, y mantén la respiración durante todo el combate, a ver si aguantas, wow, 6 pokémon, bueno, vamos con el combo perfecto, Rosalinda y Chispitadas, bah, facilón, pues bueno, vamos a hacerlo así, lógicamente, ya que Wingull es polador agua, igual mataría, seguramente igual, por el daño que tiene Rosalinda y lo débil que es Wingull, pero vamos a hacer las cosas bien, caca de experiencia, otro rayo, y bueno, qué decir, es que me aburro mientras, si no, vale, en la calle Victoria, conseguiremos también buenos objetos, un par de buenas MT, que van a ayudar, ya las veréis, jika drenado a Hostillery, y rayo a Wingull, por supuesto, comparto, púlpito, pulpa a la calleca, oh, rico, vale, eee, 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 experiencia Warrindonga. y otro rayo, vale, ahora deberían sacar los mejores Pokémon, moncre no? vamos a verlos peliper, pequeñín peliper y goldduke, o goldduke, ok, pues de nuevo gigadenado para goldduke, porque no puedo cambiar de movimiento por las gafas elegidas y ahora yo a peliper, pum 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 pum, soy más rápido, cow, no problemo adios goldduke, liko liko, un poco más de experiencia al menos y uruguayo, estos momentos, no siento gente, yo lo digo, pero estos momentos en los que como youtuber estás grabando una guía a un juego y te estás como medio aburriendo y tienes que estar narrando todo lo que haces, sabéis, voy a ir aquí arriba, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que estoy haciéndolo ya en pantalla, no sé por qué lo digo si ya lo estáis viendo, pero toca, es que las rutas estas son aburrillas, que no se puede hacer nada gente otro nadador, aunque no te lo parezca, ahora estoy viajando mucho vale, ok, a dónde te diriges, a la liga también, todos vosotros vais a la liga queréis que os destrocen el culo, porque con este equipo pues como que vais a sufrir, vale, yo lo digo, tanta cruel, no le puedo hacer gigadenado, vamos con hierro balazo hidropulso, oh, oh, que pupita, fuera bicho, oh yeah ahora en cuanto llegue, digamos, a la mitad de la ruta, cambiaré a chispitas, además porque muchos de los Pokémon que me lanzan no es bueno o rosa, linda ahora, a ver si recuerdo, era por esta orilla, pero más adelante, vale tiene que haber una entradita donde hay un nadador ahí escondido, sin nada especial tu Pokémon no parece cansado, a pesar de llevarte encima, a ver hasta dónde puede llegar hombre, mi Empolen es un campeón, amiga, vale, es un pingüino rey Wiggool, ok bueno, lo mataremos igual, mira, vamos a ir con Bomba Lodo ta 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 para que le duela porque me quedo sin PP's y, y, y a ver que más lanza okey dokey, okey dokey, okey dokey, okey dokey, vamos a cambiar chispitas porque lo mismo, ya me he quedado con Bomba Lodo tasco posiblemente lo mate de Bomba Lodo, pero, bueno, para asegurarnos y ir repartiendo la experiencia vamos a hacerle un bonito rayo pescadito frito, ¿quién quiere pescadito frito? oh, 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 nadie, nadie, nos gusta la carne, eh ya somos dos, o tres, o un millón crítico innecesario rica experiencia ok, necesito un respiro pues chica, vete a la orilla a descansar un ratillo leches eso, por aquí había un anador también necesito toda la experiencia posible si consigo vencerte es que estoy preparado para Liga Pokémon no lo creas, aunque consiguias me dudo que estuvieras preparado para Liga Pokémon pero mirad, bonito Fluxel aquí con Giga Drenado vale esperaba una Coyeta ahí de Panic una Coyeta de Pánico pero no vale buen Pokémon de tipo agua muy bueno para el que no haya elegido como inicial igual que yo en Poleon Tentacruel no le puedo hacer Giga Drenado así que de nuevo cambio no le puedo hacer Giga Drenado porque te debilitas si absorbes veneno a ver allá vamos RUAYU pa 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 tan 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 ok pues nada otro anador cao y continuamos con esta aburrida ruta nivel 44 de lujo guau me quedan muchos niveles para que me sea bastante útil me vendría muy bien aprender a Bocajarro la verdad pero muy que muy bien acá es donde ya vamos a cambiar tú vas primero Chispitas te toca es tu turno hello marinero vine hasta aquí porque quiero participar en la Liga Pokémon como todos como todos amigo que no te pierdas la calle Victoria Periper ahí lo tenemos de ahí porque he puesto a rata para ir más rapiditos pam 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 oh yeah pues nada a ver que más conversación podemos sacar mientras pateamos a los Kaka Entrenadores Gastrodurn oh mira eso eso está más verde hay que cambiar a Rosalinda ya que le duele mucho 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 Gastrodurn Pokémon curioso me gustaría probarlo alguna vez no lo he tenido nunca es un poco como Quaxile tierra agua planta le duele y mucho pero bueno está bien Quaxile hizo un trabajo tremendo ¿vale? Machoke si recordáis a Pokémon Heard Gold si alguien lo ha visto si no no pasa nada fue el campeón derrotó al lance y a sus Dragon Knights ricamente oh yeah gracias a él si no hubiera sido un poco jodido piri piri vale le voy a hacer un vuelo por asegurarme sumisión si tú si que vas a ser un sumiso pam oh yeah raptor ay pobre raptor no va a tener mucho mucho que hacer en la liga pero bueno gracias a Bocajarro si que tendráis sus poquillos momentos también contra los de tipo bicho pero veremos pam 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 a ver acá tenemos algo escondidillo ahí lo estamos otra rica escama de corazón otro movimiento que podemos aprender y pillamos esto que está a la vista lógicamente una caca ultraval no problemo ahora a ver que se me ha ido el lance más repelente continuamos con la limpieza de la ruta 223 pues eso a ver ¿de qué podemos hablar? ¿de qué podemos hablar? ¿cómo va a ir la liga gente? ¿qué equipos tenéis vosotros para prepararos para la liga? ¿creéis que lo podréis hacer bien? ¿será difícil? me gustan los chicos que tienen buena planta en mal abierto ok yo pues bueno el alto mando será chupado ¿vale? no hay problema eso estoy seguro de que podré el problema es cintia cintia ese garchomp muy durito a ver golda seguimos con rayos es que ya no puedes hablar y combatir al mismo tiempo muerte tío estás mal ¿eh? ¿y ves 45? bien ok 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 si no ya sacó giratina sacó giratina de la caja le meto los no sé cuántos caramelos raros que tengo más de 15 y la gozamos ¿vale? y lo destrozamos hello nadadora ¿sabes que gané una competición de natación? ahora quiero probar suerte con un concurso Pokémon ok bien por ti amiga bien por ti enhorabuena Lumineon ok bueno yo creo que un rayo sea suficiente aún así pam 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 dale duro chispitaz al final siempre digo va a ser un vídeo corto pero bueno corto al principio de la guía siempre comento van a ser vídeos de 20 25 minutos y después como en las últimas partes 40 40 y pico minutos el siguiente de la calle victoria que también será largo es lo que hay no pasa nada me gusta hacer las cosas bien peli perre porque seáis de acuerdo en eso ¿no? no tendría lógica dejar una cueva como la calle victoria medias ¿no? dejar la gente ahí a medias no mejor pasarla completita bueno nivel 46 ya bien bien y por suerte no me están molestando mucho los pokémons salvajes claro se puede colar aquí está mira por hablar se puede colar alguno de nivel 49 50 o 47 fuck you podré levantar un rayo a la mierda pero no quiero gastar los PP tontamente me quiero guardar los Ethers para para la liga vale aquí tenemos un pequeño escondrijo y un nadador acá las aguas son bravas por esta zona y yo también lo soy ¿cómo van a ser bravas por aquí? si estás aquí en un estanque va de por acá está cubierto de rocas por todos lados tentaculo vale como veis nada especial pero un entrenador quedó rota ok y ahora un goldag eso me gusta más nivel 45 rico rico me quedan me quedan dos PP's me quedan dos PP's me quedan dos PP's nada eso puede cambiar a tubos no sé no puede quedar mucho uno o dos entrenadores ok nada dos Francisco aquí te dejo haciendo lo que sea que estés haciendo aquí alejado estás haciendo caquitas oye estás sacando ahí un zorretillo rico rica a ver allá tenemos otro carámero raro para gilatina no vale es broma es broma no sé a quién se lo daré si chetaré a gacho vale el Pokémon que más vaya a necesitar sobre todo para Cintia vale ese será el que se coma todos los carámeros raros bueno que aún tengo dos rayos estaba pensando yo en cambiarlo ven aquí quizás este es el último entrenador que recuerde sí sé surfear pero a mí lo que me gusta es nadar suena raro lo sé porque iba a ser porque iba a ser raro porque porque iba a ser raro que te guste más nadar que surfear surfear es peligroso vale que canguela gente yo nunca he surfeado lógicamente me viene justo para nadar vale yo soy de los que se tiran así boca arriba y agua a flotar que nadar no gracias porque me hundo como un plomo a ver llena de todos nivel 45 rica experiencia por fin vale y que nivelitos ha quedado psicoblade no me he fijado 44 ok va todo más o menos bien ya en la calle victoria tendremos la última oportunidad de subir tentacruel nivel 50 pues tú vas a ser la última víctima fuck you muere y de porza que te den tentacruel te vas a morir dale por molestarnos hacernos perder el tiempo por favor no aguantado está durito el cabrón puya en arriba no amigo no es eficaz dale ahí aguantado wow durito tentacruel y experiencia casi casi más que algunos de los entrenadores por ahí nivel 45 encima de lujo intenta aprender falso tortazo el cual volveré a enseñar gracias a las escamas pero cuando vayamos a capturar Pokémon porque ya sabéis no mantener no quiero aprenderlo falso tortazo hace que se queden los Pokémon aún no de vida vale es el movimiento especial perfecto para la captura de Pokémon ya que lo paralizas por ahí lo duermes o lo que sea lo dejas a uno de vida y se facilita mucho muchísimo la captura vale pues nada mirad que tenemos ahí ahí está tremenda entrada a la calle Victoria último paso antes de la liga gente y esa sí que está buena vale esa por lo menos está entretenida una buena caza de tesoros ricos objetos ricas MT por ahí para para después para la liga y últimos nivellitos que conseguir es lo que hay gente pues nada espero que os haya gustado al menos os haya sido entretenido os haya servido el desvío para conseguir la danza lluvia y nos vemos en el siguiente vídeo amigos like favoritos comentar con la cosa como siempre y buen día la o o se Gracias por ver el video.